Vamos a hacer un nuevo vídeo de Fortnite para el canal y lo vamos a hacer con dúos con mi compañero de clase de fútbol y de Fortnite y también de todo con nuestro amigo Aymar Hola amigos y amigas y nada, vamos a jugar con él unos dúos ya le conocéis que de la partida del escuadrón de 14 kills y eso solo os tenemos que decir no os vamos a hacer mucho spoiler solo os vamos a hacer un spoiler solo os tenemos que decir que Aymar de repente le echó mucha hambre le... sí, le hizo mucha hambre ¿a que sí Aymar? sí, mucha hambre, mucha hambre y nada, por aquí os dejo el vídeo y ¡desde dentro el vídeo! ¿en qué casa vas a caer? no sé, ¿tú? yo en la amarilla esta vale, pues voy contigo cojo el cofre que hay aquí en el parque este eso, eso se va a ir perfecto tengo cofre y yo táctica yo tengo eso una pistolita, está morada táctica yo estoy a 200 200 de vida sí 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 te dejo una táctica y yo ya tengo una verde ah y yo soy el disparo soy el disparo no, tío ¿cómo? ah, claro no me he dejado que soy un poder de esto no 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 He visto a un tío. ¿Dónde? Aquí. Ahí. Muerto. Cuidado, ¿eh? Le puedo dar más gato. ¿Dónde estás? Allá arriba. Bien, a ver si hay gente que tengo franco. ¿Cuántos kills llevas? Una. ¡Besos, tíos! ¿Quién dispara? Ah, vale, le veo. 105. Hemos hecho combo de francos. Es que he tenido ahí. Es que yo tengo pocos materiales, por eso. Y yo. ¿Quieres volar a este franco, porfita? Eh... Es que yo también tengo franco. ¿Cuántas kills? Ya no... Ya no necesito porque he cogido. Es que hay un cofre... Creo que tengo... ¡Cofre legendario! ¡Cofre legendario! Yo creo que tengo tío. Voy contigo. He dejado dos minis. Aquí tienes... No, yo tengo seis minis. Tienes... Tienes dos minis. No, yo tengo seis minis. Seis minis. ¿Has visto que cofre ha abierto? Sí, lejos también. ¡Voy! Vamos a ver una partida. Bueno, la acción está ahí. Te doy cinco minutos. ¿Qué es? Porque cinco minutos. Te dejo con la tarde. Tengo que ir a cenar, tú. No, tú. Que esta está saliendo bien. Después... Después me... Me... Vuelvo a... Vuelvo. Si estamos en punto hasta que termine de cenar, puedo llegar justo a tiempo, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Tú me cubres... Mientras yo esto... Yo estoy... Yo voy a cenar. Vale. Si viene el punto y la tormenta, déjame. Vete tú. ¿Vale? Pero cena rápido. Sí, sí. Nuggets. Son nuggets. Por eso como rápido. Aymar, corre. Aymar. Timar, que quiero hacerme a Kidds. Bueno, chicos. Estamos aquí esperando. Vamos a ver. 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 Y nos han visto. Corre, vamos a salir. Edita. Edita, yo. No me pares. Y faltan pocos. Si ganamos presentación, ¿eh? ¿Eh, Neco? Pero van conmigo. El señor que me ha pasado unos tíos a lado tuyo. Te lo juro. Y tenías el culo cerrado, ¿no? ¿Dónde están estos tíos, camperos? Ahí está un dúo, uno en solo y otro dúo. Uno de los dos somos nosotros. Se escucha cofre, abajo. Sí. ¿Nos vamos, sesetos? Sesetos. Sí, el punto. Es verdad. ¿Estamos en dúos normal o en sifón? Normal. Vale. Si ganamos, hay que hacer presentación. Peña. Ay. 104. 104. Nos queda solsepado. Sí. Yo voy a poner, ¿eh? ¿Vienes a por él? No. Vamos a jugar. ¡Oh, scopete! ¡S scopete alguna! Vale, esta es la construcción. ¿Dónde estás? Ay. Es el slime. ¡Vamos! 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 Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Eh... Nada. Eh... No os lo perdáis lo que ha dicho Aymar, ¿vale? Y también, si queréis... Y la campanita para que no perdáis ninguno de mis vídeos. Vale. Y si queréis jugar conmigo, comentar. Y... ¡Adiós! No os lo perdáis lo que ha dicho Aymar. No os lo perdáis lo que ha dicho Aymar. Gracias.